Música Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Catilora, su canal diferente Hoy, decoración de uñas Así que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas con el botoncito rojo que aparece aquí debajo Y no te olvides de darle a la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada que suba un video Y no te pierdas de nada También, te invito a que si quieres colaborar con este canal, a que sigas subiendo material Le des al botoncito de super gracias que aparece también aquí debajo Mis redes sociales están todas en la caja de descripción, así que si quieres puedes abrirlo También comparte este canal con todos tus amigos Muy bien, hoy tenemos decoración de uñas Y como verán, aquí les presento lo que ya traigo puesto en mis uñas Que es una base de Sally Hansen Esta a su vez me ayuda a fortalecer las uñas si tienen uñas débiles o quebradizas Este tono verde de bogey Para proteger nuestro trabajo vamos a estar utilizando por supuesto el top coat brillo diamante Y en esta ocasión vamos a estar utilizando Estas son torres de pigmentos, en este caso son pigmentos neón Y los vamos a estar aplicando sobre un esmalte regular Sí, sí se pueden utilizar sobre esmaltes regular Simplemente hay sus truquitos que vamos a estar viendo el día de hoy Me voy a estar enfocando en los dos últimos colores de esta torre Para aplicarlos generalmente se usan brochas del estilo de maquillaje o de este estilo Incluso esas que parecen esponjitas también pueden utilizarlas Las que le resulten cómodas a ustedes Una brocha para quitar el polvo que quede suelto Para comenzar el truco que vamos a hacer el día de hoy es súper fácil Con nuestro top coat le vamos a dar una capa delgadita a cada uña Y esperar que se sienta al tacto pegajoso pero no seco Que no llegue a secar Necesita tener como en los esmaltes UV una capa de inhibición Al tacto se sentirá con un toque pegajoso Este es verde neón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que no se vaya el polvito Aplicamos nuevamente Top coat Con mucho cuidado ¡Gracias! 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 Y pasamos de un color verde musgo muy apagado a colores neón Se hace bastante desastre Pero siempre es bueno trabajar Sobre un mat o una carpetita de siliconada Para ser fácil de limpiar después Así que no hay ningún problema Siempre va a quedar un poco de desorden Pero no de que no se pueda limpiar después Así que espero que les haya gustado Este estilo verde amarillo Del día de hoy A mi amigo que me encantó Porque quedan con un color muy brillante Vean la diferencia entre ambas manos Antes se veían así Y ahora están así Me encantó el resultado Y se pueden usar sin ningún problema Sobre esmaltes comunes O regulares Como quieran llamarle Así es que si les gustó el video del día de hoy Dejen su like aquí debajo Su comentario Si quieren que todavía los colores se vean más vivos Pueden hacerlo sobre un esmalte blanco Yo aproveché que los tenía verde Y quise hacerlo sobre el verde Pero ustedes pueden hacerlo sobre blanco Sobre negro Y el efecto va a ser completamente diferente Ya los usaremos también Sobre los esmaltes de secado en lámpara UV Compartan este video con todos sus amigos Y si esperaron hasta este momento Denle al botoncito de suscribirse Que aparece por aquí debajo Y no olviden la campanita Para que Youtube les avise Cada que subo un nuevo video Yo los veo en un próximo video Con más propuestas para todos ustedes En este su canal diferente Y por ahora Adiós ¡Gracias!